¿Cómo están todos? Espero que estén todos muy bien. Yo estoy hoy por enseñarles unas técnicas con anilinas. ¿Se acuerdan que les enseñé a trabajar con tintas? Después hicimos collage, ahora vamos a trabajar unas anilinas. Acuérdense siempre que la información en atelierartenato.com con respecto a seminarios que son la tercera semana de cada mes. Vamos a divertirnos, vamos a trabajar con el alma, vamos a trabajar con la expresión y vamos a lograr bellísimos cuadros. Bueno, vamos a la tela. ¿Qué tengo acá preparado? Raro que Nancy Torre esté trabajando en superficie horizontal, ¿no? Pero muchas veces con las anilinas y las tintas prefiero que trabajen así para que no toda la técnica sea de chorreados. Cuando tenemos mucho elemento líquido como el agua o la trementina o en este caso el alcohol fino, tiende a chorrear y todos los cuadros terminan quedando como monótonos y monotemáticos siempre con la técnica del chorreado. Entonces, fondeamos una tela con acrílico y pincelada libre de cualquier manera y con cualquier color. En este caso tengo utilizados los colores azul, celulo y blanco de esta manera. Una pincelada libre y suelta como para matar el blanco. No es ningún motivo especial. ¿Cómo utilizamos las anilinas? Tenemos varias posibilidades. Esto es acrílico, artenato, al agua siempre. Si yo el acrílico artenato lo pongo en un sector de la tela, fíjense, de esta manera, sin miedo, sobre la tela directo y con el pincel vengo y lo desfarramos, ¿qué es lo que voy a generar? Que en el momento que yo venga y pase una pintura acrílica, una tinta o una anilina, no se pierda el fondo. Entonces me va a quedar como una veladura. Lo que en el óleo hacemos con líquen o hacemos con aceite de lino, en este caso lo hacemos con qué? Con un poco de barniz. Entonces tenemos un sector con barniz al agua y tenemos otro sector donde solamente hay agua y otro donde hay acrílico. ¿Y qué vamos a hacer? Tomamos anilinas a la grasa, que son las que a mí me gustan trabajar, y ponemos un poquito de anilina a la grasa, así. Miren, ¿ven qué enchastre, qué chanchada? Así, simplemente. Y en otro sector vamos a poner otro color de otra anilina a la grasa. ¿Sí? De esta manera. ¿Cómo diluyo esto? Yo muchas veces les enseño a hacer esto a mis alumnos y miran como dicen, me arruinaste el cuadro, te voy a matar. Yo hago un chiste que me enseñó un querido amigo y profesor que decía, total es tu cuadro y no el mío. Que él ya sabe quién es. A ver, ¿y qué hago con esto? Alcohol fino. Fíjense, yo en esta botellita tengo un poquito de alcohol fino. Fíjense, voilà, ¿no? Al tirar el alcohol, miren qué belleza las manchas que se empiezan a hacer. Como un juego de batik y pintura india sobre la tela. ¿No les encanta? Luego les doy otra opción, por ejemplo, tirarle alguna purpurina sobre esa mancha. Miren qué belleza lo que va provocando el accidente. Y tenemos la posibilidad, al darle calor, ¿qué es lo que estoy logrando? Fíjense qué belleza. ¿Qué es lo que estoy logrando? Con técnicas experimentales... A ver, chicas, ¿cómo hago yo esto? Les cuento, yo pruebo. Pruebo distintos elementos químicos, distintos elementos de pintura. Lo hago y espero un año. Si en un año el cuadro no se llenó de hongos, no se craqueló, no le pasó nada contrario a lo que indican las leyes del arte, entonces lo enseño. Recién, cuando yo les enseño a hacer algo, esperé un año antes de mostrarlo. Lo practiqué primero, lo aprendí, lo experimenté. Hay que tener cuidado, una vez se intoxiqué a mi gato, porque probé pintar como pinta Remo Bianchetti con lavandina y mezclé lavandina y amoníaco y ¡voilá! ¿Qué pasó? Se intoxicó el gatito. Pero bueno, hay que probar. Si no, uno cómo hace pintura experimental. Fíjense la belleza de esta mancha. La transparencia que quedó en el sector donde había barniz. Y lo cubierto que está en el sector donde solamente había agua. Purpurina, cualquier color. Dos colores de anilina y un poco de alcohol fino. Más económico, más fácil y más bello. ¿Qué pasó? Imagínense usar esto como toda la obra. O utilizar esto como excusa para poner una figuración encima. Es algo original, es algo personal. Eso enseño yo en Arte Nato. Hacer obra personal, original. Espero que les sirva, que lo disfruten y que practiquen mucho. Consejito, traten de hacerlo al aire libre. Porque cuando mezclamos el calor con el alcohol, emana unos gases que nos pueden hacer doler un poquito la cabeza. Así que con la ventana abierta y a divertirse. Taller Arte Nato, Nancy Torre. Informes e inscripción 4923 3815 155847 0012. Pintura Acrílica Profesional Arte Nato, 4923 3815 155847 0012. Rosario Arte, única sede, Ciudad de Rosario. Informes e inscripción 0341 464 2909. Artista Plástico Rubén Falcón. Taller, clases y seminarios, Floresta. Contacto 11 4671 8188 11 15 6604 4327. Ya llegamos al final del día. Llegamos al final de este viernes precioso, de lujo como siempre. Y nosotros, bueno, nos vamos a despedir porque cada uno supongo que tendrá sus proyectos para este fin de semana. Así que nos vemos el próximo viernes aquí en Fusión Crear como siempre. Un beso grande. Hasta el próximo viernes. ¡Suscríbete al canal!